Hola, buenos días. Soy la doctora Silvina Jensen de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, investigadora de Coliseata Argentina, y les quiero presentar esta propuesta de seminario virtual, cuyo título es Represión, Derechos Humanos y Exilios, México, Argentina, Brasil y Uruguay en clave comparada. El equipo de docentes que me acompañan representan a cuatro países, México, Argentina, Brasil y Estados Unidos. En especial quisiera destacar a dos de nuestros compañeros, el doctor Pablo Jankelevich del Colmex y el doctor Luis Roniger de Wake Forest University. Nuestra propuesta tiene que ver con problematizar las experiencias de exilios y destierros en Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XX, teniendo en cuenta, por un lado, su dimensión represiva, y por el otro lado, en qué medida estos exilios tienen que ver con la promoción de los derechos humanos en la región y en el mundo. La estructura de este seminario acompaña esta idea de ver los casos nacionales, sus especificidades, sus diferencias, sus similitudes, sus relaciones, comenzando en tal sentido por pensar cómo la represión, los exilios y los derechos humanos resultan claves interpretativas fundamentales de la historia latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX. Luego, continuamos, por los casos nacionales, dedicando dos clases a México, dos clases a Brasil, una a la Argentina y otra a Uruguay. En casi todos los casos, lo que pensaremos es a estos países como productores de exilios, pero a la vez como receptores de exilios, es decir, pensando la doble cara de Jano en el sentido de un país que es capaz de expulsar a sus enemigos políticos y por el otro lado, recibir exiliados y perseguidos de la región. El final de este curso, en el cual quiero poner foco, tiene que ver con pensar las dimensiones transnacionales de la lucha humanitaria en la que se involucraron los exiliados y pensar las dimensiones transnacionales de la represión que afectaron toda la región, en particular lo que conocemos como operación o operativo cóndor. Por último, una clase especial dedicada al estudio de los testimonios en términos del exilio y sus luchas y en términos de la producción del conocimiento. Creemos que en un mundo en donde los refugiados se han convertido en el signo de los tiempos, este seminario puede aportar buenas herramientas desde lo epírico, desde lo histórico, pero también desde lo conceptual, de lo teórico y de lo político. Muchas gracias. 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 Gracias.